Corría ese domingo en el que iniciamos con mucha ilusión. Había mucha pasión, mucha alegría, cantamos en el camper. ¡Vamos peluche Carigari, buena alegría de mi corazón! ¡Vamos peluche Carigari! Todo parecía que iba a salir como se supone que tenía que salir, pero no, el peluche Carigari fue eliminado. Me sentí frustrado, me sentí triste, me sentí enojado y además todavía más encabronado porque obvio, como lo vieron, fallamos nuestros penales, mi carnal y yo. Pero bueno, se supondría que ese es un extra, ¿no? Y aún así, pues bueno, fue muy contundente la derrota que tuvimos y pues ya valió madre. Fin de la anecdotación. ¿Qué se vivió ese día? ¿Qué ha pasado desde entonces? Y la noticia de que, a pesar de que estamos eliminados, jugaremos en el Estadio Azteca. Todo lo que generó eso, de eso se va a tratar este anecdotario porque hay mucho que decir, señoras y señores, bienvenidos. Como ya seguramente lo saben y si no se los comento, estábamos en cuartos de final. ¿Qué significa esto? Que son partidos de matar o morir. O pierdes y eres eliminado o ganas y sigues adelante. Nosotros perdimos contra Galácticos del Caribe. Se dio algo inédito que fue el penal doble de presidente propuesto por el buen Vince y que me comunicó Will y que con mucho gusto aceptamos. Queríamos hacer más show, pero ahí se encimó, o sea, llevaba lo del Iron Man. Pues ya lo traía puesto y de repente llegaron ellos dos porque activaron el botón de penal presidente al mismo tiempo. Entonces se tiraron cuatro penales, de los cuales nada más se metió uno, que fue Will nada más. Y pues listo, ya está. Vivimos con mucho sentimiento en la cabina, cabrón. Yo no sé cómo se vivió en la cancha. Aquí está el buen gordo que se encarga de que los jugadores estén bien físicamente y médicamente. Yo no sé cómo se vivió, güey. El ánimo subía, bajaba. Sí, había momentos en que parecía que íbamos a remontar. Después nos metían unos pinches golazos de repente y entonces pues eso te apagaba. No saben, no saben lo que se está viviendo en cabina, güey. Mi hermano y yo, ustedes saben que nos encanta el fútbol y que toda la vida, o desde hace muchísimo tiempo, hemos jugado fútbol y hemos estado en equipos. Entonces, obviamente a nuestra proporción, mi hermano llegó obviamente mucho más alto porque jugó en tercera división, en segunda división, entre uno en primera A. Yo nada más en equipos amateurs, en selección de las escuelas y así y ya. Pero el sentimiento es igual, güey. O sea, cuando tú juegas los domingos con tus compas A, lo que se juegan en el estadio, pues de todos modos te encabronas y festejas como si ganaras la Copa del Mundo y te entristeces cuando pierdes como si te llevara un familiar, güey, de la vida. Entonces, con esto quiero decirles que mi hermano y yo hemos ganado y perdido un chingo de veces toda nuestra vida, no solamente en el fútbol, sino también en la vida laboral. Yo se los dije por ahí en un tuit, ¿ustedes creen que yo he tenido triunfos en algo? ¿Creen que he sido exitoso en algo? Bueno, pues detrás de cada uno de esos éxitos y triunfos hay un chingo de fracasos. La diferencia es que yo me he levantado tal vez más rápido e intentado otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, la única forma de no fallar un penal es no cobrando. Así que todos los que no han cobrado en la Kings League no han fallado, así de sencillo. Pero quien se atreve a hacerlo tiene el riesgo y el privilegio de tal vez meterla o el riesgo de fallarla. Y así lo tomamos y lo enfrentamos. Pero todas estas derrotas y victorias que hemos tenido en la vida, no sé si en la cabina es más grande, pero sí es distinta. Porque estás viviendo en tu cabina una cantidad de emociones por minuto y por juego muy cañón. Yo recordaba un poco lo que yo vivía con esa emoción de saltar a la cancha en un partido, estar en la selección de mi escuela y así. Y yo me acuerdo que sí era una cuestión más individual. Porque estás concentrado, porque es un equipo, ¿no? Pero estás concentrado en hacer bien tu trabajo. En no cagarla tú, en dar un buen pase tú, en meterla tú. Porque lo que hagas o dejes de hacer va a afectar a todo el equipo. Pero aquí mi hermano y yo somos presidentes. Entonces hacemos un chingo de cosas fuera de la cancha. Hacemos show, hacemos historias, hacemos videos, hacemos tweets, hacemos publicaciones. Vamos al tercer tiempo, estamos atentos a los jugadores, vamos a los entrenamientos, vamos a los programas especiales, los llevamos de paseo, etcétera. Pero cuando estás en la cabina sigues siendo tu equipo, pero tú estás afuera, güey. Entonces se vive una frustración y una alegría y un orgullo y una tristeza tan intenso en todo el partido que no tiene descripción, güey. Entonces terminas hecho pedazos. No nos puede valer. ¿A qué voy con esto? Que cuando gritamos gol, lo gritamos con todo. Y cuando no nos está favoreciendo el partido, mi hermano y yo con esta experiencia que tenemos de jugar en la cancha, sabemos que pasan un montón de circunstancias, ¿no? Sabemos que el árbitro se puede equivocar, que los jugadores se pueden lastimar, que la pueden cagar. Y cuando la cagas, nosotros sabemos que cuando un jugador tira gol y le sale un pinche tiro horrible, no lo quiso hacer así. Y también sabemos que cuando perdemos, no perdemos a propósito. Mi punto aquí es que cuando las cosas no están saliendo bien, nos vamos poniendo tensos. Muy tensos. Porque no nos puede valer madres, porque estamos súper frustrados de no poder hacer más allá de lo que ya hicimos. Ya conseguimos canchas de entrenamiento, ya conseguimos un entrenador, ya conseguimos jugadores franquicias, ya no podemos hacer nada más, güey. Y sucedió algo curioso. Nuestro invitado, por ejemplo, era el Pelos Rangel, o sea, Luisito Rey. Luisito empezó a ser amigo de mi carnal hace mucho tiempo, ¿no?, en la prepa. Yo lo conocí de rebote, pero compartimos muchas cosas a lo largo de esta vida. Y con este afán de cumplir como todos estos cameos y de cosas chingonas que la gente va pidiendo, pues lo invitamos a que se pusiera la peluca de nueva cuenta e interpretara al personaje del Pelusa Caligari. Y bueno, ahí llegó, y como se los he dicho muchas veces, cuando ustedes ven un capítulo de cualquier tipo, ¿no?, de una producción grande o chica, en este caso del Pelusa Caligari, cuando ven actores dando sus diálogos, son diálogos escritos y pensados. Si dices una cosa, yo respondo otra y pum, se convierte en un chiste y remata y pum, ya, se supone que debería de dar risa. Y muchas veces se logró con esos personajes. Con el pelo Rangel es uno de los más divertidos, de los más chistosos, pero todo está escrito. Aquí era invitar a Luisito, que no hacía el personaje desde hace 11 años y que dijera lo que se le ocurriera, y obviamente no es fácil. Entonces, hubo muchas críticas hacia Luisito de por qué se quedaba callado cuando le dábamos la palabra de repente, y hubo algunas otras críticas donde decían que no le dábamos la palabra suficiente para que hablara. Entonces, le decían, ¿para qué lo invitaron si no lo van a pelar? Y muchos me decían más a mí, ¿no? O sea, además es la transmisión de mi hermano y yo. Mi hermano escribía ese personaje. Entonces, mi hermano conoce mucho más lo que podía dar ese personaje. Y yo, pues como quiera de lo que me acordaba, pues le iba preguntando. Pero el punto es que llegó un momento en el segundo tiempo, en el que decían algunas personas, empezaron a comentar, se pusieron muy tensos y muy serios. Pues sí, güey. ¿Culpable soy yo? Estábamos tensos y serios. Y qué pasaba con los otros invitados, que era el Pelos Rangel, que era Enrique Esqueda y que era Mauricio Huitrón, dos de nuestros jugadores, que esta vez no les tocó entrar a la cancha. Pues también estaban igual de frustrados y de enojados y de tristes y de impotentes, de no poder hacer nada. Y así se sintió la cabina. Los últimos minutos eran agónicos. Porque en cualquier momento, si hubiera pasado, el hubiera no existe. Pero si hubiera anotado el Peluche Cadigari dos goles, con esos dos buenos tiros, dos buenas jugadas, hubiéramos podido darle vuelta al marcador o por lo menos empatarlo. Y entonces estábamos agonizando minuto a minuto y no podíamos más. El micrófono está abierto todo el tiempo para que cada quien diga lo que quiera. Por ejemplo, aportaciones de Luisito, que estuvo muy cagado, que de repente llegó con un pollo rostizado, haciendo alusión a uno de los chistes que salió en la serie. Les traje un pollito asado, ¿verdad? Ok. Coven, chavos, ¿cómo se siente? Con ese pollito si nos vamos a revivar bien, porque estuvo cansado, prof. Eso nadie se lo dijo. Y llegó y ya le dimos bola. ¿Quieres el pollo? No mames, si trajo pollo rostizado este cabrón. ¿Para animar o qué? ¿Por qué traes pollos rostizados? Pues para ganar fuerzas. Entonces, pues bueno, ahí es el ejemplo de que Luisito podía participar libremente en lo que se le pegara a la gana. Y si no habló, es porque no quiso, porque no se le ocurrió otra cosa, porque estaba igual de tenso que nosotros. Pero adivinen qué. Luisito Rey, el pelo rangel, es lo de menos. Yo soy lo de menos. Mi hermano es lo de menos. El peluche Caligari era lo importante en ese partido. Y bueno, cada quien hizo lo que pudo hacer. Incluida la porra, güey. Fue impresionante la porra que hubo. Lo dije. Cada semana se fue incrementando más y más y más y más y más y más. Todo producto del cariño y del interés de la gente que no conocíamos y que ahora empezamos a ubicar. Que ahora vemos que están ahí recurrentes. Que ahora podemos saludarlos. Estamos tratando de hacer equipo con ellos porque ellos están haciendo equipo con nosotros. Pero fue impresionante el apoyo desde el principio, desde que estábamos calentando. Durante todo el partido estuvieron ahí. Y no tenemos palabras más que las que hemos estado diciendo y nos faltan para agradecerles. Y sucedió algo muy cabrón. Perdimos. Y obviamente ahí adentro ya pues prácticamente no hay cámaras. Estamos ahí. Y primero antes de salir del campo, Ángel Reina organizó a todos para que fueran a agradecerles a la tribuna. Eso estuvo chingón, ¿no? Eso fue una iniciativa de Ángel y pues que lo siguieron todos los jugadores y se aplaude. Eso nosotros no lo pedimos y salió de ellos. Estuvo bien chido. Y después que se meten a las bancas y atrás hay una zona privada. Obviamente todos estábamos tristes y enojados, güey. Algunos demostraban su tristeza mucho más y no la pudieron contener. Sí hubo lágrimas, sí hubo caras largas, sí hubo muchas cosas. Pero dentro de todo ese momento, después de la plática que tuvo el entrenador con ellos, yo quise rescatar algo, ¿no? Y ubicarlos en donde habíamos estado parados. Que estuvimos todo el tiempo arriba de la tabla durante todo el torneo. Y bueno, es un torneo que muchas veces así sucede. Es un torneo extraño y tal vez hasta injusto. Porque qué cabrón que un equipo que haya hecho menos puntos que todos los demás. Que haya calificado en el lugar número 10. Puede aspirar a ser campeón sin problema. Llegar súper motivados y demás. Y jugar cabrón. Y no importa. Si todo el torneo estuvieron abajo, le pueden pegar a todos. En Osaquí. Nos pegaron los Galácticos del Caribe. Y a pesar de que estuvimos la mitad del torneo en primer lugar. Y la segunda mitad del torneo en segundo lugar. Y nadie nos bajó de ahí. Pues a pesar de eso, terminamos perdiendo. Y también les dije, no hay que olvidar las alegrías y lo chingón que hicimos. Porque sí, ya les dije todo lo que yo hice. Pero también estuvo basado en la calidad futbolística que mostraron muchos de los partidos. Obviamente no ganamos todos. Pero adivinen qué. O sea, si ya lo ponen en perspectiva, de repente es súper injusto que se les reclame al equipo. Pues sí, obviamente todo el mundo queremos ser campeones. A veces se puede o no. Siempre hay un campeón nada más. Pero nosotros perdimos un partido más que Titán. Perdimos cuatro partidos. Ellos perdieron tres. Así de sencillo. Nos quedamos en el camino. Pero en muchos partidos lo hicieron muy bien. En muchos partidos hicieron que todo el mundo se ilusionara. Todo el mundo aplaudiera. Y todo el mundo quisiera ver al peluche Caligari. Y dieron muchas alegrías. Porque todo lo que hicimos fue en torno de la risa, de la comedia, del desmadre. De que la gente recordara y de que nos la pasáramos muy bien. Y les dije, van a salir sin saber nada yo, eh. Van a salir y van a encontrar un montón de gente que les va a pedir foto, autógrafo. Los va a querer saludar y abrazar. Regálenle su mejor cara. No es hora de festejar. No es hora de estar súper felices como si nada hubiera pasado. Pero levanten la cara y saluden y disfruten. Y regresen un poco de ese cariño a todas las personas que llegaran a encontrar. Les pido que no los vean tristes. Les pido no que hagan fiesta, pero que muestren su mejor cara. Una cara de saber que esto es fútbol y que tendremos una revancha. Y dicho y hecho, güey. El primero que salió fue Ángel. Salió del vestidor y así como salió, a los 15 segundos se regresó. No habíamos salido nadie más. Y regresa y les dice a los jugadores. Vean, cabrones. Vean lo que lograron también. No solamente en el campo, no solamente con los goles. Sino además, lo que lograron, la conexión que lograron con la gente. Y salimos y fue de película. Haciéndonos pasillo. El 95% de la gente vestía de rojo y negro. Y al final del pasillo, la barra, la porra, gritando y cantando con banderas, con tambores. Y fue así de... me explotó la cabeza. Nos despedimos de nuestra afición, nos fuimos a nuestra casa muy enojados, muy tristes, muy frustrados. Y ahí les va cómo sucedieron las cosas y cómo llegamos al Estadio Azteca. Al siguiente día, recibo una llamada de algunas personas de la liga, comentándome que Rivers quería un partido amistoso en el Estadio Azteca. Que se estaban preparando, no sé si ubican. La Rivers, obviamente, es una streamer muy famosa, mexicana, de Monterrey. Que tiene un equipo en la Kings League de España. Se llama Pío. Y ellos también se estaban jugando su pase al Mundial. Ocho de los equipos españoles y ocho de los equipos de nuestro continente se calificaron directo. Y los cuatro últimos de España y los cuatro últimos de acá de América se van a enfrentar en un repechaje para la última oportunidad de calificar al Mundial. Es el caso de Pío. Pío quedó en los últimos lugares de la Kings League de España. Lo hizo muy mal en esta temporada. Y por eso tendrá que tener otro partido un poquito antes del Mundial para saber si podrá ser parte del Mundial o no. Entonces están en plena preparación ella y los otros equipos. Y tengo entendido que solicitó a la Liga poder jugar un partido contra alguno de los equipos de la Kings League Américas. Y lo que me dijeron a mí es que la respuesta fue sí, pero tenemos que buscar contra quién. Y lo más justo y lógico es que no podía jugar contra los cuatro más chigones, los que se habían ganado su lugar en el Final Four, pues porque juegan ese mismo día. Pero el que siguiera, o sea, el mejor clasificado de todos los eliminados, era contra el que podría jugar Pío y la Rivers. ¿Y quiénes eran esos? Nosotros, Peluche Caligari. Estamos en segundo lugar, tenemos más puntos que cualquiera, menos que Titán. Entonces de los eliminados somos el número uno de la elección. Y entonces la pregunta fue, Alex, ¿quiere jugar tu equipo Peluche Caligari antes de que suceda el Final Four ahí en el Estadio Azteca? No sé si se ubican, hay abridores en los conciertos. La banda que nadie conoce es la que abre y ya después los eventos estelares vienen después, las bandas estelares. Pero bueno, nos ofrecieron esa posibilidad como parte de una preparación rumbo al Mundial. Ojo, esto sucede el lunes. O sea, un día después de que somos eliminados. ¿Pero qué pasaba un domingo antes en la noche? Muchos de nuestros jugadores ya no tenían nada que hacer aquí. Tenemos jugadores de Torreón, de Monterrey, de Chihuahua, de León, etc. Entonces muchos ya se querían regresar a su casa, obviamente. Entonces el pedo era ver si estaban nuestros jugadores o podían regresar o algo. Cuando me hacen esa propuesta, la Rivers y la Liga, dije ok, se escucha bien, está cabrón, pues va a ser un sabor agridulce porque vamos a poder jugar ahí y vamos a prepararnos porque nosotros nos tenemos que recuperar en chingas, ya se los dije, sobre los triunfos y las derrotas. De esta derrota que tuvimos nos tenemos que quitar la mala vibra y lo pesimista y levantarla para ir a ganar el Mundial. Y entonces estamos contentos de que nos hayan dado esa invitación. Teníamos que ver qué onda con nuestros jugadores y así lo hicimos en chinga. Y logramos reunir a todos los jugadores para antes justamente de este sábado y que puedan estar en la cancha del Estadio Azteca enfrentando a Pío. Entonces estará el segundo lugar de la tabla de la Kings League América de Santander contra uno de los últimos lugares de la Kings League de España. Nos vamos a enfrentar y ya veremos si Pío gana su partido de repechaje para que pueda ser parte de la Copa del Mundo de la Kings League. Nosotros ya tenemos asegurado nuestro lugar en la Copa del Mundo de la Kings League. Eso ya está, tenemos que prepararnos para eso. Y listo, así de sencillo, se dio a conocer en el tercer tiempo en el programa especial. Me gustaría, no sé, hacer a lo mejor un amistoso contra algún equipo de por allá. De hecho, ya tengo rival, me tomé la libertad de hablar con un equipo de la liga, de ustedes. Y dijeron que sí, que están puestos. De hecho, la Jun los tienes por ahí. Sí, 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 la Rivers ya sabes que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Bueno, la Rivers nos está retando. Está retando a Pío contra Peluche Caligari en el Azteca previo a las semifinales. Y ahí lo platicamos y ahí me di cuenta que los demás no sabían. Que los demás presidentes de la liga no sabían cómo se habían dado las cosas. Y también me fui dando cuenta, yo obviamente ya en perspectiva, o sea, yo cuando me siento ahí, digo, ok, vamos a comunicar que se va a hacer este partido amistoso por el honor de las ligas, ¿no? Nosotros representando a la de América y Rivers a la de España, está poca madre, está también bien chido. Porque resulta que coincidentemente, no sé si decirlo sarcásticamente, obviamente, o lo que ustedes quieran, pero Pío y Peluche Caligari son los dos equipos que más ve la gente. Algunos dicen, no, tenemos más views, no sé qué. Ahí están las estadísticas. No se trata de lo que yo diga, se trata de las estadísticas de los seguidores, de la gente que se conecta, de las playeras cómo se han acabado. Se me hace muy raro, ¿no? Que algunos dicen, no manches, nosotros tenemos 300 mil millones de seguidores y que ven nuestro partido, pero nadie compra sus camisas. Está raro, güey. A lo mejor a mí me sigue puro millonario. Pero cuando yo me siento ahí en esa sala y empezamos a hablar del tema, yo en algún momento sentí que todo el mundo sabía a lo que íbamos, ¿no? Pero ya después cuando empezamos como a platicar entre la Rivers, mi hermano y yo, me di cuenta ya después cuando vi la transmisión que no se dijo, por ejemplo, el criterio. Simplemente fue como, queremos un partido amistoso y ya tengo rival y reté al Peluche Caligari. Esas fueron las palabras más o menos textuales de la Rivers. Pero pues yo sabía por qué me habían retado, porque yo pregunté, güey. O sea, pero ¿por qué nosotros, güey? Ah, pues porque ustedes son los mejores posicionados de los eliminados. Ah, ok. Pues va. Dale, güey. Qué chigón. Gracias, cabrón, ¿no? Y entonces ya después me di cuenta de eso y se vino una revolución de opiniones en redes sociales. Obviamente la gente de la Rivers y la gente de Peluche Caligari apoyándonos y echándonos muchas porras y súper contentos. Y con un montón de tweets también bastante chistosos, ¿no? Como en este rollo de, ya estaba vendiendo mi boleto, pero ya olvídenlo, ya me lo quedo. Porque muchos ya habían comprado su boleto, se los dije. Todos los que estén comprando los boletos de la final de la Kings League, no saben si su equipo va a llegar. Fue el caso de muchos. Y empezaron a vender sus boletos ya cuando su equipo no calificó. Y bueno, metieron reversazo, metieron el freno de mano los del Peluche Caligari y dijeron, sí, vamos. Y empezaron algunas quejas, ¿no? Juan Guarniz, Juan me cae increíble, güey. Es buen compa, güey. Pero, bueno, pues así es la naturaleza del streamer. Siempre dice lo que le sale de la entraña. Y están en vivo, entonces no lo piensan. Y lo dicen. Y entonces mi hermano, que es mucho más activo en Twitter, se agarró a madras con todo el mundo. Yo llegué tarde porque estaba grabando otra cosa y de repente veo al Twitter y... ¿Qué? ¿Qué onda? Y entonces ya me contesté un par de tweets y ya. Y ya no me quise enganchar con nadie. Hubo un par de personas que ahí me escribieron, de las que conozco, así un entrenador así lucersazo, güey, que no hizo nada bien las cosas. Y que se pone a opinar. Y luego estaba Juan y vi lo que dijo, ¿no? Y sí, yo estoy en desacuerdo en varias de las cosas que dijo. Como que decía, yo creo que sería más atractivo un aniquiladores contra Pío. Pues no, güey, porque un aniquiladores contra Pío ya lo hemos visto muchas veces, güey, ¿no? Entonces, inédito, es la primera vez que sucedería o que va a suceder un equipo de España contra uno de Américas. Entonces, pues está poca madre. Y luego, curioso, güey, que yo no sé si lo haga con esa intención maquiavélica Juan Guardi hizo, pero es lo que expresó en sus palabras. Echó a andar a todos los presidentes de acá de la Kings League de Américas. Dijo, yo estaría muy enojado porque aquí nos levantaríamos en armas. Si no se quejan de esto, los precios de Américas son unos fríos, pero unos fríos totales, ¿eh? Porque yo no sé si es totalmente injusto para ellos y espero que lo hagan de pedo. Yo no sé si lo dice sin querer o premeditado. Pero lo que está haciendo es dividir acá. Y, de hecho, lo lograste, Juan. Algunas personas sí estaban o están muy encabronadas e indignadas por las cosas como se dieron. Básicamente, el reclamo principal de los que están inconformes es que no se les comunicó antes, no se les compartió la idea, no se les preguntó la opinión y también en el chat de presidentes se hizo un desmadre en torno a eso. Muchas veces se les ha preguntado su opinión y nadie dice nada. Se los platicamos el otro día. Y les voy a hacer un anecdotario también de la Copa del Mundo que viene. Hubo una junta, una junta que nosotros pedimos porque empezamos a reclamar un montón de cosas acerca de lo que nos parecía justo o injusto de la Copa del Mundo que viene. Y queríamos sentar las bases. Entonces, algunos opinamos y dijeron, ok, vamos a hacer una junta. Y pusieron a todos los chingones de España y convocaron a todos los presidentes de América. O sea, estaba Uriol y estaba Piqué. Y entonces, hagamos esta junta. ¿Saben cuánto se conectaron? Cuatro personas, cuatro equipos. El equipo de Chicharito con Loren. El equipo de Peluche Caligari con nosotros. El equipo de Jero Frechas y Pelicange. Nada más cuatro de los doce nos conectamos para opinar, pedir y decir lo que queríamos acerca de la Copa del Mundo. Nada más cuatro. Muchos de esos ocho ausentes, ahí se dan de tos. ¿Por qué no nos preguntan? Ok, entiendo que te encabrones porque te sientas excluido y que tu equipo no vaya a jugar en el estadio Azteca. Pero cuando se les pregunta, tampoco contesta. Entonces, sí, creo que sí se les debe haber preguntado. Pero creo que hay de repente hipocresía y como doble cara en ese sentido porque piden cosas que ya se les dan y que no aprovechan, ¿no? Entonces, pues así se dieron las cosas y existió un reclamo de varios de ellos y otros con una posición muy tranquila y mucho más serena diciendo que chingón, güey, porque le va a aportar para nadie. O sea, no somos tontos, güey. Y tanto ustedes como yo nos dimos cuenta que parte del beneficio que se tiene más allá de desgastar el pasto en el estadio Azteca, parte del beneficio que tendrá es que va a llegar toda la afición del peluche Caligari y toda la afición de Pío presencialmente a comprar su boleto y entrar al estadio Azteca. Y entonces eso va a hacer que el estadio Azteca se vea más chulo porque va a estar más lleno. Obviamente, güey, no somos tontos, cabrón, ¿no? Sabemos dentro de los resultados estará ese. Y entonces algunos de los presidentes pues también lo entienden. Dicen, güey, pues sí, todo aporta, todo ayuda. Y entonces me empezaron a decir en redes sociales y yo contestando algunos comentarios cosas como, ustedes no se ganaron el lugar en el Final Four. Tiene razón, por eso no somos parte de la Final Four. Nosotros somos Karim León con balón, güey, en los pies. Eso somos, güey. Karim León no se ganó su lugar en la quince. No, pero es parte del show, es parte del espectáculo. ¿Morad qué hizo para ganarse? ¿Contra quién jugó, Morad? No, pues, pero es parte del show, es parte del espectáculo. Y se les invita porque también van a aportar para que llegue gente al estadio a verlos cantar. Y nosotros no somos parte del Final Four, por eso es de cuatro. Nosotros no vamos a levantar ningún trofeo si ganamos. Y tampoco si perdónemos, obviamente. Pero los que van a tratar de levantar el trofeo son Persas, son Larraniza o Estitán y son los Galácticos. Ellos tratarán de ganar el campeonato y jugarán sus semifinales después. Y en el evento estelar hasta el último, jugará la gran final los dos que ganen las semifinales. Y nosotros vamos de teloneros a disfrutar el momento, a prepararnos para el Mundial y ya. Están invitados todos los presidentes, obviamente. Adivina quién va a faltar, los que siempre faltan, los que no se involucran. Y yo creo que fue un poquito más inconformidad de los futbolistas, de los jugadores, de los otros equipos. Y los entiendo, porque obviamente a todo el mundo le hacía ilusión o por primera vez pisar el Azteca o regresar el Azteca a todos los que están retirados. Les hacía muchísima ilusión y no se va a poder. Y nosotros, que fuimos eliminados como ellos, pues bueno, también tenemos el mismo sentimiento. Pero ya les expliqué cómo se dieron todas las cosas. Entonces, pues no hay más que eso. Así fue la invitación. Eso significa nuestro partido. Para mí, cuando me dan los argumentos de por qué iba a jugar y a qué hora iba a jugar y lo que significa. Pues dije que sí. Mi carnal dijo que sí. Y la Liga dijo que sí. Y la Rivers dijo que sí. Curioso, ¿no? Porque yo le pregunté a la Rivers. Oye, ¿y también los presidentes de España se pusieron así contigo? Porque pues tú no estás calificada al Mundial. Quedaste en los últimos, no sé en qué lugar quedó, pero sí, obviamente de los últimos. O sea, en el once. O sea, en el penúltimo lugar. Y ninguno de los equipos de España va a jugar en el Estadio Azteca. Más que el tuyo. Oye, esta es mi lógica. Pero el punto es que la pregunta concreta es. ¿No se enojaron contigo? ¿No se molestaron? ¿No la hicieron de todos? Y yo digo, no. Al contrario, me felicitaron porque creen que es una gran idea. Sinceramente, no es que no los merezcamos o no. La ha conseguido Rivers. Nosotros ni pinchamos ni cortamos, ¿sabes? O sea, al final es un partido amistoso. Igual a lo mejor no hubiera rascado el partido amistoso, pero se hubiera conseguido rascar una semana de entrenamientos ahí en México, por ejemplo. Lo de eso, bueno, es algo que ha ganado Rivers, ¿no? Nosotros. Una de dos. ¿Quieres más a Rivers? ¿Entiendes mejor el negocio? O no sé qué. Que lo único que le hizo de todos públicamente, además, fue Juan. Entonces, pues es curioso cómo, pues sí, Pío tampoco se ganó, ¿no? Su lugar, porque no es ganar su lugar. O sea, simplemente, pues ella gestionó el permiso y le dijeron que sí, güey, ¿no? No está compitiendo por ninguna medalla o trofeo. Pero es curioso cómo no le hicieron de todos con Pío y sí con nosotros. También, aceptamos nuestra personalidad, nuestro rol dentro de esta liga, en la que muchos nos aman, pero a otros, pues no les encanta que nos salga bien las cosas. Eso es lo que es. Y se los comparto no porque tenga que compartirse, sino porque este es mi contenido y me encanta comunicar, y me encanta dialogar, y me encanta argumentar, y me encanta decir, y me encanta hablar, y me encanta responder, y me encanta escuchar también. Porque no soy perfecto, porque también me puedo equivocar y porque también me gusta analizar. Y me encantaría leerte. Si estás a favor o en contra, ¿qué opinas acerca del equipo, del Final Four? Llegaron los que tenían que llegar. Porque también ahí está la justicia, ¿no? Porque es injusto que dos de los cuatro que están en el Final Four sean justamente los que quedaron hasta arriba de la tabla y los otros dos que estuvieron abajo se calificaron. A lo mejor eso es injusto para muchas personas, pero así es la liga. Así que tú opina también, no le haces. Y si tú amas el fútbol, amas el espectáculo, amas la Kings League, amas el peluche Caligari, amas a Pío, ¿Te gusta lo que hacemos mi carnal y yo? Nos vemos directamente en la cancha del Este de Azteca, en punto de las que tres y media. Llega tres y media para no llegar tarde, para que veas todos los partidos. Y ahí nos vamos a ver, a gritar algunos goles, a echar desmadre, a ser testigos del Final Four con las semifinales, con la final, los conciertos. Va a estar de huevos, va a estar poca madre. Ahí nos vemos muchachos, gracias por todo el cariño, gracias por todo el apoyo. Y vamos por el mundial. Vamos por el pinche mundial, lo vamos a ganar, ya dije. Soy Alex Mutiel, síganme en las redes sociales, suscríbanse, póngale like. Y nos vemos en el cine, y en la cancha también. Bye.